¿Qué pasó? Al fin hoy Se dan los detalles con el anuncio Oficial Los videos en la red anunciando el anuncio Al fin ya hay Algo aunque no están todos los detalles Espero que estén esperando Y salgan más detalles porque hay Un factor importante que yo quiero que Que se dé ahí obvio Con calma Pero me pones intención Antes de hablar de esto Yo tengo que Dirigirme A dos o tres personas que están hablando Va Sofía Pero ven acá, ven acá, que dijeron Mira este Tienes algo que decir sobre el contrato del WBM Ya que decías que Hasta el 31 de julio Saludos Oye lo tienen apuntado en el calendario Y esto es un clase de ejemplo Lucha de que la gente escucha Lo tienen apuntado No porque yo lo dije Tienen hasta el 31 de junio Para hacer algo grande Si no Se van a ver negras Se van a joder Sí Y yo dije que iban a pasar A la irrelevancia Ajá Porque nunca se van a ir Porque mira No tienen que preocuparse Por el dinero Tienen a Papi Khan Sí Vengo para acá Dice Kevin No se iban a morir este año Yo no dije que se iban a morir Yo dije que Si tenían hasta esa fecha Para hacer el ajuste grande Yo no escuché que tú dijiste Que se iban a morir Lo mismo Al fin Alguien Dijo Lo que dio Dijo hasta finales de junio Si no hacen Si no hacen Si no ajustan Ve La gente El sistema educativo Le han fallado a las personas Escuchan lo que quieren Pero de primero que nada Yo nunca escuché que tú dijiste Que iban a morir Yo siempre dije Que tenían hasta el pay per view Y del 31 de junio A hacer ajustes Si no van a pasar a que La irrelevancia Pasó la fecha Y los números seguían que Bajando Exacto Pero Aparentemente la gente piensa Que aquí llegó la salvación Y vamos a hablar de esa salvación Pero hicieron De cierta manera De cierta manera Hicieron unos ajustes Porque Viraron a Moxley Con esta situación Con So de cierta manera Si Después del 31 de junio Por eso Voy con mi fórmula Voy con mi fórmula Vamos Yo soy el caballero Ok Es oficial Vía Fightful Select En la página de 100% O sin podcast de Instagram Dicenlo Si Espérate Tiempo 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 Ahí yo veo Uno Dos Tres Cuatro párrafos Cuando tú vuelvas a quejar De una noticia Que yo suba a mi canal Que tenga más de cuatro párrafos Te voy a hacer El salto del mapache Voy a ir a Texas A hacer el salto del mapache Más rayo palta Ok Está en inglés o en español Está en español Tengo que traducirlo No Gracias Anyway En la página de Instagram De 100% O sin podcast Dice All Elite Wrestling Lanzó un comunicado Confirmando su renovación De contrato televisivo Con Warner Brothers Discovery Dicha noticia Fue promisa A través de Del medio Variety Es un honor Anunciar La ampliación De nuestra increíble Asociación Con Warner Brothers Discovery Esta extensión Continúa La tradición De eventos Icónicos De la lucha libre Transmitido En TBS Y TNT Mientras Mientras que también Estal vez Un nuevo legado Para AEW A través de los Transmisiones Semanales En vivo En Max Para los próximos Años Muy bien Damos las gracias A David Zaslav Kathleen Finch Y a todos En WBD Por su Incansable apoyo All Elite Wrestling Desde su creación Así como los fans El talento Y el personal De AEW Que ayudaron a hacer Esto posible El contenido De AEW Se emitirá En cualquier cadena De Warner Brothers Discovery También estará disponible Para streaming En Max Bajo demanda A partir de finales De 2025 AEW Y WBD Ofrecerán eventos Pay-per-view En vivo Mediante la plataforma Max A un precio Reducido Por evento Ok Con toda la promoción Y marketing De esos pay-per-view Centrados Exclusivamente En Max Ok Ok Muy bien So Se dio el acuerdo So Se dio el acuerdo Muy bien Ya Todo el mundo Debe estar Tranquilo Ya tenemos Las cosas Oficiales Muy bien Se dio el acuerdo No es la cifra Que dijeron Porque después Fueron más que 150 millones Y no Los 70 O 200 millones Que habían prometido Ahora Ahora No hay excusa No hay excusa Tony Khan había dicho Que con el nuevo acuerdo Las cosas se iban a arreglar Y que ellos iban a mejorar El producto Ok Ya firmaron Ya firmaron En su peor momento Firmaron Sí Cuando los números Están Por el piso Nadie ve Collision No Ni yo lo estoy viendo Que yo lo cubría Sin fallar Dynamite está produciendo Entre 650 A 725 mil Televidentes A la semana Cuando hacen años atrás Estaba en el millón 950 mil Exacto Ahora es Que tienen que hacer Esos ajustes Lucha ¿Desde cuándo Para acá Estaban estos números Bajando? Sabemos ¿Cuándo empezó? Desde punk Podemos decir Que ellos empezaron A Un año entero Sí Perdiendo fanáticos Perdiendo televidente Y no es solamente Porque se fue punk Es porque la calidad De los que están Presentando En la televisión Ha sido malísima Sí Tenían un tremendo Ángulo Con MJF Y Aaron Cole Con el Devil La gente pendiente Cagaron Esa historia ¿Cuántas historias No han cagado? Vamos a hablar Claro La de Warlow Toda Estrella Filma Que no han dado La de Ricky Star Pero Ricky Star Tuvo problemas Con la cuestión De lesiones Y cositas así Que hubieron Con luchadores Este Pero si hubieron Luchadores Este Miro De nada Vale El mismo El mismo El mismo Andrade Excelente luchador Que pudiste haber hecho Mucho más con él Dentro del roster Pero pues No sé qué pasó Tal vez por la cuestión Del inglés Este No supiste Cómo tal vez Balancear Que Uno de los problemas El camerino El camerino Vamos a hablar Claro 100% Pero mano Este nuevo acuerdo No te resuelve nada No te resuelve nada Si no aprovechas Si tú tienes Una nómina Que aparentemente Legadamente Tiene Dos millones A la semana En gasto No mira Al año Son Ciento Póngale Ciento seis Ciento diez Que siempre hay uno Más o menos Y tú llevas Años Que tú estás Perdiendo dinero El juego Creo que el año pasado Perdieron treinta y cuatro millones Bueno Tú tienes que llenar Esas casas Tú tienes que ajustar Hacer el ajuste El producto Ahora tiene que ser Mucho mejor Porque ahora hay mucha más gente Que lo van a ver Sin problema Tienen que hacer ajustes Y si llevan un año Que los números Están bajando De una forma Que no han podido Recuperarse Brother Haciendo las cosas mejor Dos años Para que Vuelvan a tener Esa confianza Del público Porque es la confianza Que ha carecido aquí Es la maldita confianza Con el televidente Y con el fanático Sí Porque acuérdate Que WWE Está tan mainstream ¿Verdad? WWE está tan mainstream Y popular Que para que tú Trates de Agarrar esa fanaticada Tú necesitas Algo Que pudiera ser No tal vez Igual al producto Pero que sea Algo lo suficientemente Cercano Para que tú puedas Tratar de agarrar Un sector De esa fanaticada Para traerlos A tu producto ¿Verdad? Porque obviamente WWE ya tiene Una fórmula Tiene una historia Tiene ya Varias historias Que están corriendo Tiene la producción Tiene la Mano La producción Es increíble Brother Los tiros de cámara Tú necesitas Tú tratar de Ver las cosas Que le funcionan Para Tal vez Ajustar tu Programación Tus historias De manera tal De que tú puedas Tal vez Agarrar otros Unos fanáticos De WWE Que le gusta Que le gusta Ese tipo De programación Pero yo Sigue insistiendo En el nicho Que WWE También Tiene La demográfica Un gran por ciento Son los niños Ok Ya AEW ha dicho Nuestra demográfica No es Los niños Exacto Exacto Y lamentablemente No Mano Muchos padres Le gusta llevar A los hijos A los shows Inclusive Kevin Cuando yo fui Al show De Smackdown Con Evie Que se Salí en la foto Ahí con Randy Orton Mano Había una señora Sola con sus niños Al lado de nosotros O sea Ella no estaba Con el esposo O con No sé si Soltero Lo que sea Pero ella estaba Con sus niños Ahí con un letrero Y ella nos dice Ah este letrero Yo se lo preparé A mis nenes Para que lo Para que lo enseñaran Aquí So tú me entiendes Tú no puedes lograr Ese nivel de fanatismo Con el producto Que tú estás dando En tu Televisión En Televisión Nacional Porque está dirigido Ya a un nicho Tú me entiendes Y yo entiendo Tú quieres ser diferente Quieres ser una alternativa Diferente Pero si tú Y es necesario Claro Claro No hay ningún problema Pero en cuestión Del negocio Tú también necesitas Agarrar Un nicho Que es más grande Entiendo yo ¿No entiendes? Y lo que estamos pidiendo Por lo menos nosotros No hay ningún problema Con que el contenido Sea más dirigido Adulto Cool Es un poquito Es un poquito De lógica Y coherencia No hay nada Si arreglan eso Bueno el producto mejora Tiene que mejorar Sí Pero busqueando así Semana por tras semana O sea no Y yo Hablo esto contigo Tony Khan También Trabaja con los Jaguars Del NFL Sí Sí que tiene mucha carga Está haciendo las dos cosas Sí Uno va a sufrir Y en estos momentos Los dos están sufriendo Porque los Los Jaguars Del NFL No ganan un juego Y acá Tienen este acuerdo Cool Pero hay que hacer ajustes Porque tú no puedes Seguir regalando dinero Ahora mismo Salió esta semana Una noticia De que ya dijeron Que no iban a hacer Más juegos De video Ya eso no va Hasta Hasta nuevo aviso Y es una pena Porque yo le Yo le tenía mucha esperanza A ese juego Lucha Tú también Sí De verdad que sí De verdad que sí Tú lo compraste nuevo Yo lo compré Y compré La versión cara Ay Dios mío Bueno yo lo vi Yo lo vi en Walmart Aquí Al lado de mi casa Sí A cuatro dólares Y no lo compré No lo compré No lo voy a comprar No puedo Son errores brother Y yo Y queremos que esto funcione Queremos que esto sea exitoso Pero también WWE tiene cuarenta años De cometer errores Y up and downs Y WWE lleva cinco Pero errores Que están cometiendo ahora ¿Cómo es posible que No es tan Es tan peor ahora Que cuando empezaron Sí Empezaron en alta Brother Es una pena Es Una pena Así que yo espero Que este acuerdo Ahí va Mira Ahora mismo Me llegó una noticia Ah ¿Qué pasó? ¿Qué te digo ahí? I update ¿Qué hay? La clarificación Sobre el acuerdo televisivo ¿Qué pasó ahí? Él dice Updated October 2nd Eso fue hoy Hoy Ok ¿Qué dicen? Aparentemente Y es en Aquí en este Ringside News ¿Dónde? Ringside News Ok Dice Ajá Bla, 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 bla Aparentemente Está más cerca A los 185 millones al año Cool Muy bien Ok Está bien Póngalos en buen uso ¿Cómo lo vas a invertir? ¿Cómo tú vas a invertir? Lo primero que tú tienes que hacer Es sacar gente De esa nómina Mano Y haz algo con Ring of Honor Haz algo con Ring of Honor Ahora Algo que no queda claro Es que ¿Tú crees que ¿Tú crees que ahora Perdona Kevin Antes de que Pases a tu línea ¿Tú crees que ahora Con Max Ring of Honor Tenga un beneficio De todo esto? Que la Que puedan No ¿Tú crees que no? No Yo hablé en esta semana Que lo que deben hacer Con Ring of Honor Es tirarlo en YouTube Ok Ellos le van a sacar Más dinero Poniéndolo en YouTube Que con el servicio Ese de suscripción Con los tres gatos Que los tienen Que están pagando Los 10 dólares Al mes Convierte eso en YouTube Todo el mundo lo puede ver Le vas a sacar Más dinero Y así Cuando te presentan Alguien nuevo En la televisión Ah ¿De dónde es ese De Ring of Honor? Es que yo no conozco Ring of Honor ¿Cómo es que se llama La campeona De Ring of Honor? Athena Athena Para que así Cuando pasen cuatro años Y tú digas Diablo Athena es La campeona De Ring of Honor Por cuatro años La gente diga Wow Espérate O sea Déjame buscar Las luchas Mira las tengo Aquí en YouTube Porque nadie sabe Que Athena Lleva de campeona Como casi dos años ¿Sabes? Nadie sabe nada de eso Una lesión Y dos de campeona Mano Así que Mano Yo espero que Hayan aprendido Esto va a tomar Tiempo Subir estos números Y más aún Ganarle la confianza A la gente Ahora Claro Oye A mí Ahora yo tengo Un mensaje A toda esta gente A todos estos haters Dime ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Mira gente Chorro de vampiros De leche Te voy a decir algo Ey Rayo Espérate Se nunca había escuchado Vampiros de leche Aprendan Aprendan a escuchar Y analizar Lo que dice la gente No lo que tus pequeños Mentalidades puedan percibir Lean libros Escuchen algo Educativo Porque son anormales Cuando uno habla Y dicen Ah Él dijo esto Cuando no dije nada De lo que ellos dijeron Y yo no soy Mike A mí no me gusta decir La mente de mime a nadie Pero yo creo que Como mínimo Son vampiros Vampiros de leche Como mínimo Como un vampiro Análizalo Lucha Estamos en Halloween ¿Verdad? Vampirito de leche Para que no jodan Eso es como una mezcla De árbol Pero con vampiros Exacto Déjalo a la imaginación Ustedes El vampirito de leche Pero gente ¿Qué creen? Este nuevo acuerdo Oficial de IW Les conviene Esperan cambios ¿Qué cambios? ¿Ustedes quieren ver Del producto Para que mejore O dicen Esto va a ser Más de lo mismo Se van a joder Déjalo en los comentarios ¡Vadio!